¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Nerviosa! ¿Nerviosa? Pues tranquila. ¿Qué tal estás? Bueno, nervioso, contento, emocionado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Eliana. ¿Cuántos años tienes? Acabo de cumplir 12. Y, Eliana, cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es que mi madre y mi hermana vuelvan de Alemania porque están viviendo allí y llevo cuatro meses sin verlas. O sea, ¿que no están aquí contigo esta noche? No. Está mi padre. ¿Pero les has dicho que vas a estar aquí? Sí. Mi madre se marchó a Alemania para estar con el padre de mi hermana y para estudiar. Nosotros estamos separados hace 10 años. Ella decidió marcharse con su otra hija y pues está allí. Ella lleva cuatro meses y Eliana y yo pues estamos aquí, ¿sabes? No, 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 no. Pero ha sido porque su marido vive allí. No la llevas muy bien porque le ha hecho mucho de menos. Y... Y... Esto de que su madre no esté, para ella es muy difícil. Se queda ahí con eso dentro, ¿sabes? Y yo a veces le tengo que preguntar, le digo... Le digo, cariño, ¿te pasa algo y tal? Que yo lo sé, ¿sabes? Yo sé qué le pasa porque es obvio. Cuando mi madre se marchó, dejé de cantar porque estaba triste y no quería estudiar, no quería hacer nada. Es difícil para mí, ¿sabes? Pero bueno... Algún día volverá otra vez. A mí me gustaría mucho que mi madre y mi hermana volvieran a España para estar conmigo y apoyarme en todo. Y yo. Pues te deseo toda la suerte del mundo, que disfrutes mucho y cuando quieras, es tu momento. Allá va. Venga, vamos. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Y no, no, no. Y no, no. Y no, no. Los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva en su romance en paz No, 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 no No, 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 no No, 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 no Here I am again in scenous Oh, readyى Let's go No definitely Qué pedazo de canción I never meant to make it up to me ¡Bravo, la reina! ¡Bravo, bravo! Qué bueno es Eliana, no llores Bien, qué bueno es No me llores, no me llores, que eres muy guapa, va a llorar. Bueno. Buah, que me he quedado muerta. A ver, te voy a decir una cosa. Bueno, bueno, bueno. No se puede cantar. Lo que está claro, lo que está claro, es que tu hermana y tu madre te van a oír en Alemania y sin micro. O sea, te van a oír seguro. O sea, eso que no te quepa la menor duda. Sí, sí, porque tienes una potencia. O sea, que tú cuando de repente te veas ahí en casa que estás un poco sola, que estás sola con tu padre, pues de repente sales a la ventana y haces ahí. Y te van a oír. Eso seguro, ¿vale? Me gusta que hayas cantado bien, me gusta que hayas soltado toda la energía, pero tienes que moverte en el escenario. O sea, no te agarres a ti misma, suelta. No te agarres como cantando para ti. O sea, canta para todos que vocalmente lo has hecho. Disfruta porque lo has hecho muy bien, de verdad. Muchas gracias. Coincido, coincido con Carlos. Creo que al final yo te veía cogida aquí del estómago, que creo que era por el aire, porque es una canción que es muy exigente a nivel de respirar. Es arriba muy aguda, tienes que apretar bastante. Entonces yo te veía como controlando aquí el aire, incluso tú apretando en plan, que me salga todo el aire que tengo, ¿no? Me gustaría aconsejarte que tú tienes un chorro de voz, y eso se ha visto. Tienes mucha potencia, pero creo que puede lucir más si vas de menos a más. Es bonito como que nos vayas enganchando un poquito más, un poquito más, a que al final ya lo des todo y te quedes sin aire y demás. Felicidades porque tienes un bozarrón, pero vamos, que evidentemente se escucha hasta el otro planeta. No sé cómo lo has hecho, no sé cómo lo has hecho para no decir pero. Eliana, cariño, lo primero que te voy a preguntar es de quién es esta canción. De Amanda Miguel. Ole, ole y ole. Y quien no diga ole que se le seque la hierba buena. Ole, ya lo he dicho. Ole, eh. Te voy a decir una cosa. Ole. Amanda Miguel, de Miguel, es una gran cantante mexicana. A la que yo, bueno, adoro. Y las canciones de Amanda, de Miguel, son así todas. Así de complicadas, ¿no? De complicadas. Desde que sale hasta que entra. Ese tema es dificilísimo. A mí me ha gustado y me gusta. Tu sombrero, tu pelo, tu cara, tu sudadera, las mallas, los botines blancos, ¿no? Escúchame. Yo no te voy a dar ni un pero. Ni uno. Muchas gracias. Pues darle que le den al ticket. Y no le pone ni un pero. ¡Vamos! 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 Solo te falta decir que tus compañeros son unos sirsos. Pues sí. Vale, ya está. Yo no lo he dicho, lo has dicho tú. No, solo te falta decir. Sí, sí. Yo no digo eso. Yo no digo eso. ¡Ja, ja, ja! Yo voy a votar. Y yo. Ah, ah, ah. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!